La encontramos Hortensia Buena idea Bueno, a ver Yo seguro Tengo que usar esto, ¿no? O no ¿No? Pará, ¿qué dice? Luego cuando bajes a celota Subí las torres Pero estoy delante, normalmente está Con la tela podés hacer Disfraces en un local de Main Street El inicio siempre es el que más cuesta Después ya como si nada Ya está abierto el coso de fotos artificiales Ah, pensé que tenía que ir yo ahí el coso O sea Vamos a llevarlo Junto a las rocas Ah, no Allá Para que el tren pase Ahí 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 sí Ahí sí Ahí sí Explotalo Explota todo Explota todo W No E Ahí Y eso que me dijiste hoy con E Pero no funcionó hoy cuando apreté Se puso a volar Ahí está Bien Ah, yo ya había hecho mi parte Igual Está Bueno Bueno, nos vamos en tren Ay, se cayó el de maléfica Bueno Nos vamos a buscar A ver Ay, qué raro Tenemos que meternos al submundo Era villano Pero ahora es bueno Sí Ah, es otro Grambling Está Bueno, voy a investigar Voy a agarrar todo lo que pueda Voy a chusmear por acá No puedo agarrar nada acá Ahí Hay cosas transparentes ¿Listo? ¿Me da algo? Ah Estos son los proyectores que decían Pinta todo ahí Está Todo lo que esté transparentito Pinta Ah, pero hay de todo Ay, me quedo sin pintura Ahí ¿Listo? Me encontré una máquina Me metí al observatorio ¿Puedo entrar? Dice que sí Un espacio Bueno, estoy investigando abajo Esa máquina es para una misión extra Vamos a pintar acá Ay Me mareo Fuentecito Otro más No me deja pintar Ah, estoy sin nada Claro Bueno, voy por acá Mantén presionado Ah, el espacio Para que me dejara entrar Al observatorio ¿Qué? ¿Qué pintar es? ¿Por qué no me deja pintar este? Ay, miren Con este me hice que apriete espacio Grambling azul Metal chatarra Metal chatarra No puedes pintar cosas Si estás encima de ellas Hola, Thiago Vamos a necesitar mucho más metal chatarra Excepto las escaleras esas Despíntalas ¿Va? Lago, en vez de tener una sombra Tenés a Ogual Ay, me sigue para todos lados Lo que pasa es que debe estar bueno Jugarlo de a dos Porque van haciendo todo Juntos ¿Cuáles escaleras despinto? Voy a intentar entrar de nuevo A acá A ver si puedo Mantengo el Ahí, ahí, ahí Como que me carga Ah, por eso Desde arriba del puente No podía Copérnico el Gremlin Ahí está repitiendo Es fascinante Esa frase es muy hippie Hola, Calixto Con escaleras me refería a la rampa Ah, está El mundo de los dibus Sería el mundo de Mickey Los que sí son recordados Me voy nomás Me está repitiendo Todo lo mismo Voy a pintar el El que me faltó Ah, esto también está para pintar Apa Una caja importante Es un teléfono Esto quería pintar Ah, es que yo estaba Muy en el borde Por eso no me dejaba Estaba encima Bueno, y supuestamente Me tengo que meter por acá ¿No? A ver Entramos en el submundo Bueno Dale, vamos Sí A ver Ese lugar es para Mini misiones extras Me encuentro a Hades Por acá Bueno, no es el inframundo Ese es un Ese tira disolvente Y me puede agarrar Dice Si me acerco mucho ¿Pero yo le puedo hacer algo? A ver Ay, me está Me está dañando Me mato Recuerda que Al ser mundo abierto Van a haber muchas Mini misiones Y cosas para explorar Así que te recomiendo Ir al grano Porque si no Te podés aburrir O perder Está Es buena recomendación Igual a mí Como que me re gusta Cuando juego algo Me encanta Descubrir Todo Tipo Todo Oswald Dale Esto me toca a mi hijo Pero no está haciendo nada Dale Oswald Que me mata de nuevo Dale Que me No Me llevó Me lleva Me lleva Oswald ¿Le vas a ver la historia De la creación de Oswaldo En Disney? Ah, alguna vez Seguro que la leí Ahora no me acuerdo Pero Ah, pero ya me Me trasladó Ah, no Arranqué Eso no se puede abrir Ahí está Entonces nos vamos ¿Me tiro? No, si me tiro Muero Tengo que hacer el truquito De saltar con él Sí Ay, no Pero nos caemos Nos caemos Levante Levante vuelo Pará ¿Puedo apuntar hacia arriba? Porque este No, no llego No llego No llegamos Nos llegamos Oswald Vamos de nuevo Dicen que lo pinte O lo O lo disuelva Ahí está Dale Enganchate Enganchate Me caí Pará 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 Vaya Vaya, vaya Vaya Pero ¿Por qué Baja tanto? Anda más arriba Ay, no Me tiré Las corrientes De aire Te suben Esas que están ahí Está Entonces vamos más Para acá Oswald Dale Ay, allá Vas a saltar Dale, vení Vení Ay, ay, me enganché Las corrientes La corriente La corriente Bien Allá hay otra Allá hay otra Ay, acá ya Tengo medio Que llegar Porque Opa Uh, otro de estos Déjame Hacerlo bueno Ah, primero Él, cierto Él lo rompía Y cuando se abre Yo lo hacía bueno, ¿no? Dale Oswald Ahí creo que ya está, ¿no? Ya se convirtió en azul ¿Y esto qué hace? Ah, hay otro Hay otro Es el mismo Bueno, me voy Chao Recuerda que debes Saltar por encima Vamos ¿Qué? ¿No qué? ¡Eh! ¡Me fui! ¡No! ¿No me tenía que ir? Ese coso te va a ayudar ¡Ay, no! Me refui Señor jabalí Bienvenido al canal ¿Hice mal? ¿Puedo volver? ¡Oh! ¡Oh! Cabría pensar Que el terremoto Los destruyó No Pero La subestación principal De proyectores En las cavernas Arcoiris Se apagó Antes del terremoto Esper Eso es Algo raro Y no sé ¿Por qué? Jeremías Bienvenido al canal No 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 Se me tranca No ¿Qué pasó? Pará Primero A ver si no se me vuelve A trancar No 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 Se trancó En el mismo lugar Vamos de nuevo Igual Voy a intentar Saber el gremlin Primero Continuar Hay un gremlin Encerrado al lado Del coso Que hiciste amigo Ah Vamos de nuevo Hacerlo amigo Acá está Ah Ya 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 lo veo Ahí adentro ¿No? Pará Dale Tirale la electricidad Y yo le salto Vos dale Dale Vos podés Bien Bien Ahí voy Le salté Le salté Ahora lo hago Amigo Bien Ya está Se enamoró de mí ¿Acá? Ahí va Tomá Barney ¿Y yo qué hago? Dale 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 De nuevo ¿Yo qué tengo que hacer? Dale Vos podés Sof1 Rompe el vidrio ¿Yo? Ahí Demly DEMLY Morado Demly Demly Dispiden que nos transportemos Y que fue terremoto Y yo Caí dentro Y quedé atrapada Pero bienvenidos al submundo De la calle Del mal Cuando la calle Del mal Se partió por la mitad Si necesitáis cruzar ese gran hueco Puedo volver a poner en marcha el globo La primera vez es gratis por haberme rescatado Pero la siguiente os cobraré Apenas hay combustible desde el terremoto Bueno Entonces me voy así como que por otro camino Los globos están funcionando Si los necesitas Ah, no Se fue Se le transportó Pensé que podía ir por otro camino cuando bajo eso Pero no, ahora sí me voy, ¿no? Me voy a la animación Que me saca del juego Ahora ya no tendrás que ir por abajo Y podrás tomar el globo aerostático Ah Y ahí no me hace la animación ¿Por dónde? ¿Dónde por abajo puedo ir? ¿Me tiro? A ver, pará ¿Dónde está el globo? Ah, el globo Ah, a ver, acá hay cosas ¿Será que puedo ir por otro camino? No 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 No, no No te metas Vas a tomar el globo cuando salgas Ah O sea que sí, osito que ir por ahí Por donde me tranco Broke Bienvenido al canal Recién te veo Salgo entonces Pero me va a aparecer la animación No es que no puedo ir por otro camino ahora Salgo ¿Confirmo? Menos mal Si, se te sale dos veces más Bueno, ahí voy Mucha suerte con la animación Me dicen Sí, vamos A ver Me parece que anda bien, ¿no? Antes del terremoto Espera Eso es Siguió de largo Acá ya se me había trancado No 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 Para que abrí la boca No 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 Capaz que sigue Capaz que sigue Disneybox Books Ya pasó Cuánto que se hackea en un rato Ah, qué malo Más bien se trancaba por la misión Son en bits para la suerte Pará, porque se trancó No te puedo creer Acércate más No No Sigue avanzando No estoy escuchando la historia Porque está en inglés Saqué subtítulos Saqué todo No No Noviembre es pre-navidad O sea No En serio, escuchan Acércate más No Gracias, Epic Mickey Te recordaremos por cerrarte Por una animación Esto es para vos, Ine Si me estás escuchando Aponeme Sacaba un parche ahí De Disney Epic 2 Lo quiero jugar No 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 No